Bueno, otro problemita de probabilidad. Este es muy interesante. Dice... Después de tirar muchas veces un modelo de chincheta, sabemos que la probabilidad de que una cualquiera caiga con la punta hacia arriba es 0,38. Es decir, la probabilidad de que caiga con la punta hacia arriba es 0,38. Por tanto, la probabilidad de que no caiga con la punta hacia arriba será 0,72. ¿Vale? 1 menos 0,38. Entonces dice, si tiramos dos chinchetas, ¿cuál es la probabilidad de que las dos caigan de distintas formas? Primero, son dependientes e independientes. Totalmente independientes. Yo tiro una chincheta y sale lo que sea. Y luego tiro otra y sale lo que sea. Entonces son independientes. Y dice que tiramos dos, ¿cuál es la probabilidad de que las dos caigan de distintas formas? Pues hago el árbol, primera tirada. Salen punta 0,38. No 0,62. Y tiro la segunda, que como es independiente, no influye para nada. Y las probabilidades de los sucesos son exactamente iguales. ¿Vale? Entonces, de que me salgan de distintas formas sería, la probabilidad de que la primera salga en punta y la segunda no, que sería 0,38 por 0,62, más la probabilidad de que la primera no salga en punta y la segunda sí. 0,62 por 0,38. Sería 1p y 0,38. Pues ya está. Y la he sumado. Atención a este tipo de ejercicio. Que siempre que te pregunten alguna de las dos opciones, que si tiene variación en un árbol, es sumarla. ¿Vale? Y te piden varias condiciones a la vez, que salga. Primera, segunda, tercera, son seguidas y se coge. Esta rama nada más. Esta rama nada más.